Estamos en comunicación con Rodolfo Rossi. Él es el presidente de Axoja, la entidad que organizó un encuentro. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Te saluda Andrés Lobato. ¿Qué tal, qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buen día. Saludos a toda la audiencia. Gracias por llamar. Bueno, no, gracias a vos por darnos tu tiempo. Bueno, se cerró un nuevo congreso de Axoja. Me imagino que habrá habido varios puntos interesantes de discusión. Por ejemplo, lo que ha sido, qué yo, costo de producción, precios internacionales, cifra de la última campaña y algunos datos también de la política. ¿Qué nos podés contar así como para englobar los puntos más importantes de Axoja 2017, Rodolfo? Bueno, desde el punto de vista técnico, nosotros siempre pensando en abarcar toda la cadena en esta reunión, en estos seminarios, congresos, tuvimos el tema del manejo sustentable de las plagas de soja, básicamente los insectos, que es un tema que hace un tiempo que no lo veníamos tratando. Así que, bueno, en una conciuntura distinta, donde existen productos mucho más compatibles con el ambiente, donde está entrando la gran tecnología en la producción de estos productos fitosanitarios, el tema de la soja resistente a insectos, de qué manera impacta. Bueno, ver un poco acá el corto plazo, qué se puede predecir en cuanto también insectos que puedan, a lo mejor, aumentar su proporción. Y, bueno, ahí hubo un panel muy interesante de la actividad pública, concretamente desde el INTA, dirigida por Ingeniero Gamundi, y después, bueno, otras personas más de INTA, y gente de las empresas privadas. Así que fue un enfoque más bien científico-técnico, y, bueno, fue algo, un aporte importante. Después estuvimos, ya yendo a los temas que hacen a la cadena en general... Y por ahí, Adolfo, antes de abordar el tema de la cadena, por ahí me interesaría saber, porque se habrá hablado de la campaña de soja que todavía no cerró, ¿qué conclusiones llegaron por ese lado? Porque ha quedado más o menos un 10% de la soja para cosechar está en el suelo todavía, hay dificultades climáticas, de infraestructura, ¿qué se habló de eso en el Congreso? Bueno, casualmente, el tema de la soja, creo que hay un tema importante, que es así transversal, que es el tema de las precipitaciones, las inundaciones, el atraso de la cosecha, todo eso, y por eso pusimos dos paneles muy referidos a esto, digamos, a esta temática, que uno es el tema del manejo de las aguas en la región núcleo entre las tres provincias, y por el otro lado, el tema de los seguros agrícolas. O sea, que dentro de eso, ya estoy como mostrando que fue un año muy complicado, un año donde el balance indica que de las 19 millones casi medio de hectáreas se perdieron más de 1.100.000, 1.200.000, concretamente así en forma terminal, digamos, así lo veníamos calculando, y bueno, sobre un volumen de superficie de unas 18.200.000 o 300.000 hectáreas, se están observando rindes muy altos, o sea, sobre superficie cosechada, de unos 3.150, 200 kilos, faltando, como vos decís, el 10% todavía de la cosecha. Claro, eso es algo que se ha hablado mucho, Rodolfo, el tema de que los rindes, la suba de los rindes va a compensar en cierta manera la disminución de la superficie. Sí, porque estamos con rindes muy altos, extraordinarios y muy parejos en las zonas, obviamente, más altas. Siempre cuando uno habla de algo tan positivo y la parte, como que decimos, del vaso lleno, uno está pensando siempre en los pobres productores que han perdido su cosecha, ¿no? Pero a nivel país es una cosecha que seguramente va a estar arriba de las 55, 56 millones de toneladas, todas las estimaciones van hacia eso y yo creo que va de ese presupuesto que uno vio en el sentido de que, bueno, las zonas altas, si bien no fueron, a lo mejor, tan altos los rendimientos, bajaron un par de quintales, de lo que se esperaba fueron muy altos, ¿no? Y después, bueno, tenemos todo el norte argentino, tanto el NOA como el NEA, norte de Córdoba, con rendimientos muy buenos, que entonces es raro encontrar un año así tan parejo, aunque, bueno, los temas más importantes en cuanto a precipitaciones se dieron en la zona núcleo, ¿no? Así que, bueno, esos son los números, más o menos, que se están manejando. Y con respecto, bueno, ahora sí, retomamos lo que vos me querías comentar, el tema de la soja, pero ya yendo a lo que es la cadena de valor, ¿cuáles fueron los principales puntos que se abordaron? Bueno, el tema de impuestos, la política de impuestos, donde tuvimos la presencia del ingeniero Hugo Rossi, el doctor Hugo Rossi, que está como coordinador de gabinete del Minagro y de Minagri, y, bueno, tuvimos el concurso de dos empresas líderes del mercado de seguros, que tomaron también, no de un punto de vista comercial, sino de un punto de vista mucho más, podemos decir, académico, y, bueno, actual, y de la coyuntura, y hacia dónde podemos ir, donde vimos una gran compatibilidad entre el Estado y el sector privado, donde vimos que el Estado encontró, bueno, como que no se había hecho casi nada en todo esto cuando asumió, y que hoy, bueno, se está trabajando firmemente, ya sabemos que hay proyectos en Congreso, se ha trabajado muchísimo en todo el tema del relevamiento productivo del país, las zonas de riesgo, las zonas más vulnerables, se está encaminando un poco el tema hacia lo que serían los índices, o sea, por cultivo, tanto para economías, los cultivos extensivos como economías regionales, se discutió el tema de la emergencia agropecuaria, como que ir yendo un poco más a la emergencia realmente cuando sea un tema desastre, ¿no?, que es así como se hizo la ley en su momento, pero bueno, también el trabajo entre las provincias y el Estado en la ley de emergencia agropecuaria, se dijo que en los últimos tiempos se aceleró mucho el proceso desde que se empieza a estudiar y se resuelve, y bueno, hay una expectativa interesante, que en la Argentina hay un gran porcentaje de productores de superficie que está asegurada, pero bueno, prácticamente el único tema porque se asegura es por granizo, ¿no? Y señor Rodolfo, claro, ahora los productores con este contexto climático que hablamos están con un ojo al cielo y con el otro ojo en la pizarra de Chicago para ver los precios, ¿cómo viene para esta concepción argentina el tema de los precios internacionales? Mirá, hay una superproducción para llamarlo de una manera en el mundo, esto es conocido, venimos de dos o tres años donde Estados Unidos y Brasil vienen con cosecha récord, la Argentina obviamente este año si se dan esos números por poco, pero va a ser récord, podría haber sido récord impresionante el año pasado, pero perdimos una cantidad enorme de toneladas por problemas de fin de ciclo, ¿no? de lluvias, etcétera, de moras, así que bueno, los stocks son grandes, pero lo que se nota y también se charló en la parte económica en el Congreso es que bueno, se sigue absorbiendo más fuerte de lo que se pensaba alimentos en el mundo desde el punto de vista de demanda de soja, ¿no? Entonces China está importando más de lo que se pensaba, Europa también, otros países que se van sumando, el tema también del sudeste asiático, de otros países, o sea, como que hay un consumo digamos que está creciendo un poco más también, con lo cual, concretamente los precios van a estar de alguna manera muy volátiles, eso ahora empezaría todo el tema con Estados Unidos, bueno, qué situación hídrica van a tener, pero no están en un precio óptimo importante, digamos, que como fue hace, no sé, un año y los productores de alguna manera tenían un incentivo un poco mayor, ¿no? Perfecto, y ahora Rodolfo, bueno, vamos a salir un poquito puntualmente del tema que venimos hablando, o sea, vinculado a la soja, pero quiero ya ir cerrando dos definiciones tuyas más vinculadas a la, bueno, política económica, si se quiere, agropolítica. Primero, ¿qué se habló del tema de la reducción de retenciones de soja en el Congreso? Mirá, nosotros justo ayer me tocó, bueno, tratar el tema en lo que es el discurso inaugural y después, bueno, en una conferencia de prensa y nosotros es como que estamos pidiendo de vuelta sentarse alrededor de una mesa a discutir el asunto, ¿no? Porque, bueno, los márgenes son muy acotados a veces nulos y en una porción, digamos, de lo que es la zona productiva, ¿no? La parte buena de todo es que sabemos que a partir de enero del año que viene ya va a haber una rebaja porcentual, que bueno, que eso lo decidió el presidente y que había un cierto consenso en que eso fuera así, pero bueno, con estos precios relativos y los costos de producción, etcétera, es como que hay un reclamo dentro de la cadena a volverse a sentar alrededor de una mesa, o sea, esa es un poco la situación, ¿no? El 30% es como un número muy alto para la gran producción argentina y entonces es, bueno, cuando uno analiza los márgenes brutos y bueno, como siempre, la justificación, la justificación en lo personal que yo tengo es que para que aumente el área agrícola la soja debe ser, como siempre, va a ser el pivote del incremento, ¿no? Entonces, siempre pensando en la sustentabilidad, en las rotaciones que han sido muy bienvenidas y seguramente ahora con el aumento de área de trigo que se calcula va a ser todavía mejor la situación, incluso algo del maíz, pero bueno, creemos que la soja también tiene opciones para crecer y de esa manera ir liberando un poco la apertura de base de superficie, Claro, perfecto. Y por último, Rodolfo, un tema que si bien es un rumor pero está trascendiendo con fuerza. ¿Qué postura tienen desde AXOJA con esta posibilidad de que el Ministerio de Agroindustria de la Nación pierda el rango y pase a ser nuevamente secretaría? ¿Cómo lo ven? ¿Puede afectar a la actividad agropecuaria? ¿Cuál es la opinión que tienen desde AXOJA de esta posible fusión con producción? Sí, mirá, en principio no tengo, digamos, una posición del Consejo Directivo de AXOJA porque no lo podemos reunir con estas versiones, pero bueno, en el evento yo di mi opinión personal y también de lo que estoy tanteando por las instituciones asociadas nuestras de que todo el mundo no quiere ese cambio que es fundamental el rango del Ministerio no solamente a nivel interno de todas las cosas que hay que hacer sino también a nivel internacional que estamos a favor digamos, de una chica del Estado pero que justamente donde somos el 60 y más por ciento de la justificación de las divisas que el país tiene tiene que tener un rango ministerial estamos trabajando mucho a nivel internacional y cuando va un ministro es distinto que cuando va un secretario esa es una realidad y hay tanto para hacer a ese nivel como se habló ayer también que creemos que nos sería un paso para atrás y un poco se lo podría definir Sí, es una opinión que está a tono con los directivos de las entidades gremiales que han salido a hablar de los medios así que bueno Rodolfo muchas gracias por este contacto un gusto tenerte en el programa como cada vez que hemos estado y bueno y nos vemos en algún evento en la próxima Bueno, cómo no saludos a todos y éxitos en el programa Bueno, muchas gracias Rodolfo Gracias